Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente. Hoy vamos a hacer unas especies estilo mediterráneo para darle los ingredientes. Ok, nuestros ingredientes van a ser sal, van a ser dos cucharadas de sal, una cucharada de pimenta entera, seis clavos enteros, una cucharada de canela molida, también vamos a listar tres hojas de laurel, dos cucharadas de cominos molidos, tres cucharadas de azúcar morena, tres cucharadas de paprika, aquí tengo la paprika con una cucharada de sal de ajo y una cucharada de cebolla en polvo, entonces ya la tengo aquí combinado. También vamos a listar tres cucharadas de culantro, semillas, y una cucharada de chile de árbol quebrado, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tostar nuestra culantro, nuestra pimienta y los clavos, para sacarles un poquito más de sabor. Entonces ahorita para darte el procedimiento de cómo va a ir, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestra pimienta a tostar un poco, sacar un poco de sabor y también vamos a poner nuestro culantro aquí mismo, o sea todos los ingredientes juntos y los clavos, ok, y lo vamos a tostar para sacarles un poquito de sabor, también puedes usar el comino entero y lo puedes tostar aquí, pero en esta ocasión ya lo tenía molido, entonces este, lo vas a tostar hasta que se tueste, pero aproximadamente un minuto, nada más para que empiece a agarrar este poquito de color, y luego lo vamos a poner en un molino de café, para moler café, entonces vamos a poner nuestras pimientas aquí, vamos a poner las hojas de laurel, aquí mismo, y nuestro chile quebrado, ok, en lo que se está tostando nuestras pimientas, vamos a moler esto, ok, esto me lo vamos a moler, además que empieces a soltar tantos de las pimientas, que empiecen a tronar, y ya está, ok, entonces ya le apagas a fuego, y ya tienes aquí este, un poco quebrado, vamos a poner un poquito más, y ya vamos a poner aquí nuestra pimienta, perdón, está un poquito fuerte, ok, entonces, lo vamos a moler, y esto lo vamos a combinar con todos los demás ingredientes, entonces, vamos a agarrar un bol, y lo vamos a combinar todo, ya me agarró el plato, y ya lo vacías, aquí tus ingredientes, y lo vamos a combinar con el azúcar, vamos a poner el azúcar, y lo vamos a mezclar bien, así, después le vamos a agregar nuestro comino, lo vamos a mezclar todo bien mezclado, nuestra canela, y nuestra paprika con el ajo, y la cebolla, verdad, mezclas todo junto, así, y que no se nos olvide la sal, entonces ya tenemos aquí la sal, le vamos a poner una cucharada, dos cucharadas, había dicho que era una, pero le vamos a poner dos, ok, entonces, ya tienes aquí tus peces, estilo mediterráneo, y, así es como nos queda ya el producto final, espero que les haya servido de algo esta receta, ok, así es como queda nuestro producto final, entonces, estas especies, las puedes usar para, para marinear un pollo, una carne de puerco, un filete, carne de res, o cualquier, es como cualquier tipo de sazonador, espero que les haya gustado esta receta, y la pongan en práctica, esta la usé para hacer el pollo rostizado con lentejas, al estilo mediterráneo, entonces, también la pueden usar para las chuletas de puerco, y, espero que les sirva esta receta, y nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias.